hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en la final del open de madrid la simulación de la final con carlitos alcaraz contra alexander asparababa así que bueno vamos a ver qué tal se nos da está ya sabéis la yala suelo poner siempre en máxima dificultad vamos a elegir el lado vamos a elegir este y no sé quién saca al final no sé quién saca he jugado por cierto a la o tenis con carlitos alcaraz pero es que de verdad no he soportado jugar al juego es perez no se siente muy cómodo sacando primero curioso no vale vamos a colocarnos aquí no que es donde suele sacar un poquito carlitos alcaraz vamos a intentar meterla vale a ver si me acuerdo de cómo iba esto y vámonos que hace hace tela de tiempo que no juego la última vez que jugué buena vale nos podíamos invertir y todo el rollo así que vamos a hacer eso y también podemos subir se me va larga ok buscar un poquito late vale como veis la he buscado muchísimo vale pillando un poquito de sensibilidad ok se me queda no va a asegurar el segundo saque buena y no llega de milagro buena buenísima vale genial y ahí está el ganador qué buena sí señor pues primero juego solventado no o sea que bien 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 vamos a ver el saquecito vale ya sabéis el saque lo he puesto también un realista de momento está sacando flojito vale y que buena madre mía que diferente es este juego a otros y sobre todo a otros de consola ahí podría haberme un que buena esa angulito buenísima es muy buen ángulo muy buen ángulo buena vamos ojo en que lo humillo ojo que lo humillo uy casi buen saque buen saque a 190 se nota vale meter adentro cambiamos a su revés cuidadito nos defendemos oh la hemos pillado qué lástima tío esa ya no llegamos creía que me iba a intentar hacer el contrapié tío uy por eso he dudado por eso he dudado tío a 197 el saque ya está calentando ahí el manguito rotador a tope buena menos mal pide ojo de halcón o no uff ha ido muy justa si es la marca que yo creo ha ido muy muy justa me cago en todo me intento intento cerrar un poco el ángulo pues tómate ok pues ya está dos saquesitos bien y pa mi casa y pa mi casa uy asegura bien nos invertimos guay si señor que buena esa y esa profunda no era mala pero bueno no entraba así que nos quitamos de problemas intenta buscar la T con efecto como veis la T no la consigo yo no consigo yo colocarla donde quiera joder colega se me complica buena no voy a subir tengo miedo a ver si el doble tap ese me sale buenísima que buena que buena esperé joder colega me quedo vendido me quedo vendido tío vale bueno ya más o menos me voy acercando a la T en ese sentido bien me cago en la red tío siempre pasa lo mismo me subo en la red gente no sé que pasa pero me la subo buen saque buenísima complicado complicado va aseguramos aseguramos segundo no me he invertido pero porque me da mucho miedo mierda pues me acaba de romper bueno en el momento hemos salido un poquito frío vamos a ir calentando pilla esa buenísima ¿dónde la he colocado? a ver buena joder tío no llego me falta me falta aceleración tío aceleración o reflejo de tiempo de respuesta mío ojo ni tan mal ni tan mal ay qué mierda de globo he hecho un globo aunque no lo parezca he intentado hacer un globo menos mal menos mal qué buena madre mía el contrapié que me comía es que esa cruzada se la levanto mucho y tiene un golpe bastante decente para hacerme el paralelo ¿sabes? y me muevo un poquito antes de tiempo tío otra vez igual tengo que buscarle más el revés buena esa buenísima de hecho lo sabía que se me iba la he apretado un poquito más de la cuenta qué coraje tío qué coraje vale cuidado aquí bien a ver esa y demasiado tío demasiado complicado lo que he intentado hacer que era un un golpe paralelo se me fue hay que darle un poquito con más sincronización un eis estaría bien colega buen saque buenísima 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 bien calentando eh 180 a ver esta ojo no me lo creo tío como se me ha ido si asegura hoy le da en verde hay algunas veces que el saque no lo entiendo ¿sabes? porque le doy así en verde y se me queda en la red he apuntado un poquito a la izquierda no es que haya apuntado para abajo ni nada ¿sabes? bien buenísima a ver esa he intentado buscar profunda ojo buenísima vámonos estupendo me la ha regalado me la ha regalado me la ha puesto bastante fácil ojo si viene el ace bueno casi bien pero el golpe ganador si que se ha venido perfecto un buen saque tío no ha podido apretar esa bola así que me la deja muertita como a mi me gusta vale buscando un poquito más el revés cuidado con el revés también de 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 vale vale echándolo un poquito y ahora abriendo ángulo joder de verdad tío vamos a pedir el ojo yo creo que por muy poquito de hecho por nada ¿no? me cago en panini tío también mira foxton sale por ahí vaya zambombazo vale bien un 40 nada tío a ver como gano yo el saque de buena joder a ver como gano yo el saque de despedez tío a ver como se lo rompo por supuesto tengo que moverme un poquito mejor eso está claro y sacar también mejor estaría bien buena buenísima cuando estoy bien colocado tío se nota una barbaridad buen ángulo bueno ahí me he colocado bastante mal pero vale le hacemos la 13-14 o sea la misma vale acabo de sacar bien fuerísima ok no pasa nada no pasa nada era uno buen saque buen saque un ace le hemos cambiado no estaba no estaba acostumbrado buena creía que no la pillaba vale 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 corremos mucho vale si no subes a la red compañero mierda tío tiene que haberme quedado atrás me he echado un pin para adelante pero buena carrerita buena carrerita joder colega 30 eh es que es complicado me está costando ganarle un juego tío pues imagínate imagínate otro 40 no falta nada tío en toda la línea ¿sabes? nosotros mierda pablo nosotros a lo nuestro buenísima no llega muy parado de piernas ish buscaba ahí un golpe preciso con poca potencia pero buscando la precisión no me lo creo tío buscando la precisión una doble falta buenísimo el saque subimos muy buena golpe fácil preciso y un ace lástima profunda buenísima le he pillado un poquito el contrapié y se le ha quedado mal la bola bueno el cuerpo buenísima bien 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 subiendo un poquito también vamos a ello juego super importante imagínate porque se decide el set que buena fuerte que buena mamón que buena tío mira que le he intentado buscar la profundidad para que se tenga que alejar bien nada me la he jugado me la he jugado no tengo que hacer eso no tengo que hacer eso tío era un golpe muy difícil que mamón tío otro 40 nada chaval otro 40 nada otro 40 nada me está dando coraje anda fereb súbeme súbeme un poquito la red o lo que lo mismo regálame puntos uh que cortado ese vamos que no sabe polear hombre no la verdad es que el passing ha sido espectacular menos mal que menos mal que alguien dice que no va dentro menos mal no me he movido antes tío pensando que iba a ir más fuerte el golpe tío que lástima bueno ahí lo tenemos 65% del primer saque ambos 19 29 ace he hecho yo uno él me ha hecho 6 saque ganadores uno bueno doble falta tres doble falta eso hay que mejorarlo hay que mejorarlo y vamos a empezar con los 6 vale tío de verdad buen saque perfecto estamos sacando un poquito más potente lo que pasa que puede que no me entre que pedazo de golpe tío creía que le había dado fatal que pedazo de golpe buena este se me va no que ha pasado le he intentado hacer la dejada pero no sé cómo se hace la dejada tío me cago en panini tío le iba a hacer una dejada o sea buenísimo a ver si aprendemos era era el momento de la dejada tío era el momento de la dejada estoy variando los saques en plan cortado liftado plano pero bueno vamos a ponerle uno al cuerpo que se tenga que defender y ya está buena buenísima buenísima también vale es que claro para dónde va la bola no lo sé y si me quedo quieto además es que no llego buenísimo el saque perfecto igual debería haberle dado un poquito más de dirección pero bueno el ace bueno no está mal no está nada mal ese golpe vale bien bueno pues como a lo sumo a lo sumo super tie break porque he puesto que buena buenísima es que no sé hacer una dejada tío vale pero es con R2 cuadrado creo o sea es como de toda la vida vale la metemos dentro que sea él el que la tenga que ganar apretamos un poco y joder me como el me como el contrapié tengo que frenar un poquito antes vale ni de coña tío otro 40 nada pero al menos le estamos jugando un poquito más los puntos podría haberla llegado o sea podría haberla pillado pero claro creo que me la va a reventar y pasa lo que pasa buenísima la línea sí señor nada he intentado una locura intento pillar muchísimo ángulo buena buenísima hacia adentro hacia adentro suya tío creo que ha dado la línea por fuera buena buenísimo 30 iguales buena uff vale que corra un poquito joder colega tío buenísima bien 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 saca fatal cago en todo lo cagable tío bueno buena vamos aguantamos bien buenísima buenísima me cago en todo es que mira cuando hacen esos ángulos yo no llego tío o sea me falta no sé no sé si me falta reacción o que tío pero me es que la pone así un poquito angular y ya no llego tío que impotencia colega vamos vamos vale ya no vamos a aprovechar vamos a aprovechar los segundos saques que buena que buena que buena porfa perfecto ojo en que le dejo yo 40 nada o sea nada 40 vale tenemos dos bolas no me lo creo tío vamos buena 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 no me lo creo tío de verdad pablo frena un poquito antes colega joder tío de verdad no se me da nada bien la movilidad en este juego tío buena vamos es que no me da tiempo tío es que me muevo a destiempo tío qué dices que ha sido dentro creo que ha sido dentro y la tenía vale vale lo dicho ha sido dentro de de la zona de fuera de juego decir yo voy en contrapié vale venga va de todas formas tenía el pascine dudo mucho que esa la boleará me ha asustado tío quería que el resto iba afuera joder colega imposible vamos creo que así fuera creo que ha sido un poco fuera pero bueno vale bien 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 buen saque qué mala pablo colócate bien joder que estás ciego tío buen saque buen saque el efecto tampoco pilla mucho efecto estará demasiado húmeda la pista o qué porque tampoco es que pille mucho pero bueno bien bien también es verdad que el sol ya se ha ido que a tío por favor pablo va va pues 30 en qué momento me ha ganado mi saque no lo sé cojo vamos lo hago lo hago le hemos hecho un alcaraz vámonos buenísima joder no iba mal tío no iba mal igual debería haber el apretado y yo era un saque haciendo 38 en el sacado sabe lo que pasa que claro no me lo esperaba tío bueno tenemos dos oportunidades de saque para romperle un poco más profunda debería haber intentado un poco más profunda debería haber intentado bien a 190 buenísima muy buena vale no mierda de la red de los cojones buenísima vamos vamos venga va eh Antemo está a punto de remontar el bien 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 apretamos eh tengo miedo si me deja claro y yo tío si es que no llego me cago en la puta colega si es que no llego es que voy pero no llego es que salgo yo tarde o que pasa me faltan reflejos tío me falta reacción o yo que se tío que ni de coña esa me la pone ahí yo no llego yo no se como la gente llega madre mía pero bueno puf va eh se puede está fallando mucho buenísima buenísima lo hemos visto y placa vale buena vale tranquilidad joder aprieto una y se me va tío si es que es muy complicado los golpes planos en este juego tío son complicadísimos menos mal va eh vamos vamos ahí ha habido un silencio chaval que ha durado un minuto joder creía que se me iba larga pero vamos buena 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 un poquito de contrapies sí señor Dios uff quería que le había encantado fuera y era el grito de 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 no me lo creo espera va 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 vamos atrás buena nada nada me pide es que me tardo en pararme tío tardo en pararme me cago en todo lo cagable tío Buena Buenísima Es que tendríamos que hacer estos golpes planos Pero claro, cuando saca a Sverev No me pone, wow, saca eso, ¿no? No me pone la bola tan fácil, es que yo ¿Por qué? Porque yo se las pongo fáciles Y él las ataca, entonces yo tengo que defenderlo Y no le puedo hacer esto Vamos Se me ha ido un poco, ¿no? Bueno Claro, tío, es que mira que fácil Las pelotas que van Se quedan media pista, con muy buena altura O sea, esas son muy fáciles Pero aquí no lo consigo Porque primero estoy a dos metros De la línea de fondo, ¿sabes? Estoy retrasado Dos metros Y estoy todo el rato Haciendo cortados Por asegurar el El resto Y hago un listado, tío Para asegurarlo, pero para darle un poquito de intensidad Y lo fallo, tío Buena He acertado Vamos Si es que eres muy malo boleando Déjala pasar Que creo que iba afuera Me la ha salvado Qué realista es este juego, ¿eh? Espero que lo han clavado ¿Para qué me muevo antes? Es que creo que me va a pegar un misilaco Y me acojona Doble falta, tío Ayúdame Pon de tu parte Espere, papá Va, va, va A tu casa Bueno, esto es positivo, ¿no? Porque como siempre suelo decir Aunque últimamente ya no El que El que pierde aquí Que ha sido Carlos Alcaraz Es el que gana luego en la final Así que ojalá sea así Porque cuando he jugado yo Contra Nadal Y Djokovic He ganado con Carlos Alcaraz Y Carlos Alcaraz También ha ganado Así que Espero que Que esto tampoco sea Una simulación perfecta La verdad En fin, muchísimas gracias por verlo Un saludo Me cuesta, ¿eh? Tengo que mejorar Ya, ya mejoraremos en verano Ya haré algún torneito Para Roland Garros Como dice Telopen de Australia Que por cierto Los archivos Se me fueron a la Verga Así que Nada, lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós